Las habilidades de jefes son habilidades especiales e independientes de nuestros héroes Asura o Naga que podemos conseguir al derrotar a algún jefe de algún escenario o a Asura Y si no sabes que es lo que hace cada habilidad de cada jefe, yo te lo voy a mostrar en este siguiente video Si te gusta este tipo de contenido deja tu pulgar arriba, suscríbete para más contenido de Otherworld Legends Yo soy Karri Kiryu y aquí empezamos Cada jefe que derrotemos nos dará un objeto que lo represente, pero esto varía por probabilidades Si eso significa que cuando nosotros estemos jugando en alguna dificultad en el espejismo Nos aparecerá ese objeto, pero va dependiendo por el porcentaje Siendo 20% normal, 22% en difícil, 25% en épico y 30% en espejismo real Esto hablando en términos de dificultad, o sea que entre más difícil sea, mayor probabilidad tienes de que aparezca Nos lo puede arrojar cada jefe o será que nos lo puede arrojar Asura al terminar el juego Pero esto dudes, les repito que depende mucho de la dificultad en la que estemos jugando Ahora si, vamos a ver cuáles son las habilidades de todos los jefes Recuerda que tienes que ir con Khan para poder equiparte la habilidad de enemigo Toma eso en cuenta y podrás usarla Muy bien, entonces ahora si, comencemos La primera habilidad corresponde al caballo de Valentine En sí, porque el caballo también tiene su habilidad de jefe Así que lo primero que vamos a hacer es, escogiendo al Gerardo Darle un poco de daño y usarlo Como pueden ver, el caballo arremete Nos convertimos en el caballo y arremete contra los enemigos haciéndole daño Y también usando como un movimiento para poder escapar de varios ataques enemigos Así que vamos a volver a usarlo Ahí va de nuevo Funciona muy para poder escapar de algunos ataques o de alguna aglomeración de enemigos La siguiente habilidad de jefe tiene que ver con Valentine Ahora si con Valentine Esta es una habilidad bastante útil de defensa Se lo voy a mostrar Aparecen soldados espartanos cubriendo varios ataques enemigos Así que funciona muy bien para mantener a raya a estos mismos Abriéndonos paso, seguimos con Tengu Tengo el famoso viejito que te pide dinero Así que esto si tiene que ver con él Aparece este mismo anciano Arrojando un meteoro Que daña a los enemigos que estén cerca de él Y este meteoro se divide en pequeños bolas de fuego Así que se lo voy a mostrar de nuevo Así que tengo que juntarlos bien Y aquí va de nuevo Como pueden ver hace un daño a los que estén alrededor El siguiente es la habilidad del temible Logan Aquel vaquero en el idioma del viejo oeste Así que vamos a ver que es lo que hace Entonces Esta habilidad se encarga de reunir enemigos en su centro Para poder atreirlos y alejarlos de nosotros Pero te recomiendo que uses personajes que ataquen a larga distancia O que no te vayan a tocar personajes que usen disparos Como me tocó ahora Aquí tenemos enemigos que atacan a corta distancia Así que nos encarga de él Y esa es la habilidad del Logan El siguiente es Chen Chen es el temible jefe del idioma de China Así que vamos a ver que es lo que hace Chen es una de mis habilidades favoritas Se multiplica y ataca a los personajes que estén en el centro Vamos a volver a verlo Hace un gran daño Y así nos permite atacar a los personajes que estén ralentizados Nos sigue la habilidad de Moon o Wanda Esta habilidad funciona de dos maneras Ya que es pasiva o también de activación Así que vamos a ver Esta habilidad puede atacar al azar Bueno, más bien si atacas Atacará con rayos Eso es al azar Entonces cada ataque podría convertirse en un ataque de rayo o no Más sin embargo Si activamos la habilidad Cada ataque será con rayos Ya sea sencillo o de habilidad Como pudieron ver La siguiente habilidad es el del Doctor Universo Esta también no requiere Más bien no tiene una animación donde aparezca el jefe Sino que invoca un robot que nos ayudará en combate Disparará Arrojará misiles Y al término de su invocación Se autodestruirá Eso como pueden ver Se va hasta la esquina Y se autodestruye Esto lo va a seguir haciendo Cada vez que lo invoques Así que este robot será muy útil En sus batallas Si tiene su Su tiempo considerable Para poder recargarse Así como pueden ver Entonces Hay que usarlo cuando tengas Muchos enemigos alrededor Aquí tenemos de nuevo Nos ayudará disparando Arrojando misiles No podemos controlar esos ataques Pero Atacará de De buena manera Ahora vamos con el Kraken El Kraken Este jefe Aparece En parte En parte Vamos a decirle así Porque ya verán Como aparece Así que Este Esta habilidad de jefe Hará aparecer sus tentáculos Que atacarán cuando sale No volverán a atacar Sino que funcionarán No Ni como señuelo Funciona Esta es una habilidad Que se recarga Tiene hasta 5 veces O 6 Se pueden recargar La opción es Dejar que termine la animación O que nosotros Los golpeemos Para que puedan Volver a salir Así que Este jefe Ataca solamente Una vez Es muy útil Para cuando quiera Que vamos a alejar A enemigos Que nos estén atacando Y les vuelvo a repetir Que Si atacan estos tentáculos Se tomará cuenta Como una Una recarga más De munición De habilidad Así que Esta es la habilidad Del jefe Kraken Como Lo pueden ver La siguiente habilidad Es de los gemelos Del ring Estos que aparecen En el escenario De los soldados Que ya saben Este recto Y este Será una habilidad De al azar Los gemelos Aparecerán Ya sea Que ataque uno Disparando U otro Arrojando Espadazos O sea Nada más Que Variará El rango De ataque Mientras que Uno ataca A corta distancia El otro Se encargará De atacar A larga distancia Como ven No hace tanto daño El que ataca A larga distancia Pero si alejar A los enemigos En un buen A una buena distancia Y el otro Gemelo Si hará bastante daño Siempre y cuando Este dentro Del rango de ataque De De Nuestro personaje Así que Esta habilidad También tarda Un rato En En recargarse Así que Hay que tener paciencia Lo que estoy haciendo Es Mostrarla Hasta que se recargue Sus variantes De Ataques Entonces como pueden ver Puede tocar al azar No importa si estamos cerca O lejos Será al azar El que El gemelo Que nos toque Y hará gala De sus ataques Vamos a ver Yo voy a terminar Que Se recargue Y vamos a ver Que me sale Como pueden ver Me salió El gemelo Que De Espadazos Estos son los gemelos El ring La habilidad De iblis La habilidad De iblis También No requiere Más bien No tiene La animación Del jefe Que nos ayude A Como se llama En la batalla Sino que nos presta Su lámpara Nos da su lámpara Y en ella Nos podrá conceder Deseos Son tres tipos De deseos Será Ya sea Por poder Que nos dará Algún Artículo O alguna Arma De salud Que nos dará Pociones O de dinero Que como pueden ver Ya nos arrojó Unas monedas Solamente que Esta habilidad Requiere que Nosotros le paguemos Al genio Diez monedas Cada vez que Le invocamos Así que no es una habilidad Que se puede usar Fuera de Del espejismo Tenemos que estar Dentro del espejismo Para que nos cumpla Nuestros deseos Y tener las suficientes Monedas Para que nos cumpla Cualquiera de los deseos Que les dije Ya sea De dinero De poder O de más dinero Lo cual vendría siendo Pues Algo Bastante útil En la batalla Depende De como Lo decidas Esta es la habilidad De Iblis La habilidad de Medea La habilidad de Medea Esta Bruja Del Del escenario De Pues de la escuela De brujería Es una Habilidad Muy parecida A la del Kraken Lo digo Porque es Que se acumula Y cuando lo usamos Invocará Unos lásers Que reunirán A los enemigos Que atacará Más bien Dentro del rango De esos lásers Como podemos ver Ahora si vemos Que Podemos acumularla Hasta Cinco veces Hasta cinco veces Podemos tenerla Si tenemos De una Arrojará Solo uno De dos Y así Sucesivamente Hasta el cinco Vamos a ver Que hace Completamente Con toda la recarga Como pueden ver Forma una estrella Y ataca Por más tiempo A los enemigos Lo cual pues Nos ayudará Dependiendo Como ataques Y finalmente Tenemos la habilidad De Serafina Esta nueva jefa Que nos aparece En el bioma En el escenario Donde nos aparece Ballantyne Y esta habilidad Invocará A tres gárgolas Que arrojarán fuego Solamente El fuego atacará Las gárgolas No atacan En sí Y pues Quemarán A los enemigos No solamente Los atacará Sino también Los dejará Con quemaduras Que les irá Haciendo daño Gradualmente Algo muy útil Personalmente El detalle Con esta Con esta habilidad Es una Que les voy a mostrar En un momento Bueno Más bien Se las menciono Primero Que se destruirán Si hay algún obstáculo Como les voy a mostrar Lo invocamos aquí Me encontré Un obstáculo cerca Y como pueden ver Se destruyeron Dos de las tres gárgolas Que se invocan Con la habilidad Lo voy a volver a hacer Si Solamente Se fue una De las tres gárgolas Que invocamos Esta es la habilidad De serafina Que puede ser muy útil Dependiendo de Como la uses Dos de Espero Que el video Haya sido Desaurado Vienen más en camino Así que No olviden Dejarse un like Y suscribirse Para más videos De Otherworld Yo soy Karkirio Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao